Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Se viene un gran partido por la fecha 4 de las eliminatorias con CACAF, rumbo a Qatar 2022, México recibirá a Canadá en el Estadio Azteca. El duelo será el próximo jueves 7 de octubre y comenzará a las 20.40, horas de CDMX. Entérate qué piensa la prensa panameña sobre este encuentro. Estaba Exxon Álvarez, estaba Araujo, estaba el Tecatito. Pues parece que Portugués es acá, al lado de Honduras. Entonces yo dije, yo creo que el fanático mexicano, con todo amor y cariño, está creyendo en hombre. Porque para una selección mexicana, tú tienes que ver su juego. Claro. Tú puedes quitar los nombres, tú puedes quitar a Funes Mori y puedes poner a Macías. Y la forma de jugar México tiene que avasallar y demostrar hegemonía en CACAF. Si yo no te iba a jugar en un mundial, yo digo, bueno, y la cosa es diferente, y el nivel sube, las confederaciones, digo, la línea es diferente, el nivel sube. Pero en CACAF México tiene que sacar al equipo. Y es una realidad, amigo mexicano, que el equipo no está funcionando. ¿Qué garantía me va a dar Raúl Jiménez con respecto a Funes Mori? ¿Qué garantía me da? ¿Hablemos? ¿Hablemos? ¿Cómo que qué garantía me da? ¿Qué garantía me da? Goles, hermano. Hermano, pero los goles... Raúl no falla esos goles. No, 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 Raúl Jiménez va a traer la bola, va a sacar el portero. Héctor Herrera se la va a traer. Hermano, hay que ser, hablar de la forma de cómo está jugando México. ¿Y por qué? Muy fácil, no sé, déjenme el dinero del Tata y yo nada más dirijo bien con las estrellas. Ok. México no juega muy, no juega fútbol. México juega feo. México juega horrible. Y lo que me decepcionó en sus comentarios, quejándose de los europeos, quejándose de los europeos, ningún cañón iba dirigido al Tata. Claro. Ningún cañón iba dirigido al Tata. ¿Qué estás haciendo con esta selección de México? Esta selección de México juega feo. No se trata de que si tú pierdes, empatas o ganas. Yo no hablo de eso. Yo hablo de que la selección de México, la verdad que no va a ser. Vamos a decir que, ajá, todos los jugadores que vienen son de la Liga de Expansión. Yo te diría, bueno, bueno, la Liga de Expansión. Y cuidado con la Liga de Expansión, que cuando la Liga de Expansión juega mejor. El Tata no está haciendo funcionar la estrella. ¿Por qué ahora yo tengo que creer que ahora sí México va a funcionar porque llegaron estrellas? Entonces estaría yo creyendo en un hombre y no en un sistema donde el técnico va a poner a Funemori, va a poner a Raúl Jiménez y ya. Ahora sí juega bonito México. Entonces sería yo resultadista. Claro. ¿Dónde están los millones que le pagamos al Tata? Le pagamos. Al Tata. Por ende, yo no me puedo rifar. Yo creo que México tiene una ligera ventaja por la localía. Pero va a encontrar un rival difícil. Ahí juega Eustaquio, que es mi jugador de Canadá. Claro. Canadá también está un poco necesitada de puntos. La altura no creo que afecte mucho al equipo canadiense. Bueno, un poco necesitados están todos. Porque si Canadá está necesitado con cinco puntos, entonces todos están necesitados. Por eso yo creo que va a caer un empate. Y no voy a decir dónde va a estar el problema. ¿Dónde va a estar el problema, hermano? Porque el mexicano, a los que yo he visto común, está ilusionado con el equipo. Y dice, nosotros somos México. Y como no le están exigiendo el Tata, Canadá le va a dar pelea. Claro. Le va a dar pelea. Cuando tengo minuto 60, y cuidado que tengo un empate. Y Canadá haciendo su par de jugadas. Adivina qué va a pasar con la fanática. ¿Qué va a pasar, mamá? Se le va a venir en contra. Se le va a venir en contra. Porque no van a poder creer lo que están jugando. Y por eso yo firmo un empate. México y Panamá, perdón, Canadá. No se me enraigan él. Empatan en el Azteca. Yo tiré mi resultado. México gana 2 a 0. Eso es fácil. 2 a 0 gana México. Si viene la estrella europea, hermano. Viene la estrella europea. Ahora sí estamos completos, dice la gente. Ahora sí. Que suenen los timbales. Vengan como quieran. Gana México 2 a 0 en el Azteca, papá. Olvídate de los demás. ¿Cómo va México a Honduras? México a Honduras en Honduras. No, en México. Gana México. Sí. Sí, sí. No hay mucho que... Ah, sí. Ahí no hay mucho que... Gana México. Honduras ya la ganaba... Sí. A México en el Azteca, hermano. Papá, un plumer. Tyson Muñez. ¿Y ahí dónde están? No, no. Están en televisión. Ah, ok. Hablando en televisión. ¿Ya no juegan, entonces? Ya no juegan. Pero tal vez... Bueno, no sabemos. Porque la lista todavía no la ha entregado. Dexter todavía no la entregó la lista. El laboratorio de Dexter hondureño que va a pasar. Pero yo la verdad que... Esta Honduras está bien. Pero creo que... Sí va a ser un juego igual de parejo. Pero México... Ya con la lección aprendida de Canadá... Le pasa. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Y el tercer partido... El Salvador, México. ¿Cómo lo ves? Tristemente... México es el que prácticamente ya va a eliminar a la selección salvaguardia. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Gana México en el... Dos partidos. En el Cucatrán? Sí. Siete puntitos. Siete puntitos va a sacar México en esta ventana. Igual que la ventana pasada. Y se mantendrá. Mantiene su media, ¿no? De catorce puntos. Entonces dos ventanas. Bien. Me suena. Me suena. Me suena. Mira que ahora que lo pienso sí me suena. Muy bien. ¿Qué dice la gente? Dice... Will Whitton. No le des vuelta a Forsyth. Si crees que gana México Hilo sin problema. No pasa nada. Saludos, Will Whitton. Diego Melgar, pero cuando México juega bonito, luego no gana en las eliminatorias. Es ganar. Punto. Prendan el discor. ¿Cómo que garantía da... ¿Qué garantía da Jiménez? Bueno, lo que trataría de hablar es que la... Hermano, yo sí digo que Jiménez da garantía de gol. Garantía más que Funemori lejos. Si las generaciones de juego no le ponen la bola a Jiménez... Pero Forsyth, ¿tú crees que no se la... ¿Tú no viste los juegos? ¿Tú no viste cuántos goles se comió Funemori? Gol es cantado, hermano. Gol es cantado. No es que la pelota no le llegaba. No es que ellos no creaban oportunidad de gol. Le creaban oportunidad y bastante. Antes de Jamaica fue un festín. Raúl Aranda. Un festín. Aguanta Raúl Aranda. Fue un festín ante Jamaica. Hubo el juego. Y Funemori se comió varias, blog. Varias que pudo complicar el tema de los puntos a México hoy por hoy. No tuvieran siete, tuvieran cinco. Raúl Aranda. ¿Qué dice Raúl Aranda? Ese México que juega a fuego le dio un baila a Panamá en el segundo tiempo. ¿Dónde falló Clara? Pero luego no es de 90 minutos. Bueno, no. Y nosotros lo mostramos por ahí en el segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo. Por aquí hay un video. Por aquí en realidad puede buscar el baile que le digo. 25 toques seguidos en el segundo tiempo. Se escapa. Pero bueno, esa es opinión. En la eliminatoria no importa jugar bonito, no importa clasificar. Tienes razón. Pero a México no se le perdona eso. Pero a México no. A México no. A México no. A México no se le perdona eso. Yo agarro ese argumento para Panamá. Para Panamá. Para Panamá, sí. Un equipo como Panamá. Un equipo como Salvador. Ya tenemos que pelear y pelear y pelear para conseguir puntos. Para Raguña empate afuera de casa y tratar de ganar como local. Ese argumento se lo acepta a equipos así. Pero a México. Ustedes dicen que es el ligante del área. Tienen que ganar y jugar bonito porque son grandes. Y si quieren aspirar a ganar un mundial. Tienen que dominarlo de aquí. Porque los mexicanos. Para el mexicano. En esa manera es el mexicano. Sí, claro. Porque los mexicanos tienen que entender. Tienen que entender. Ajá. Sí. Que tu mediana no es con cacao. Exacto. Tu mediana no es con cacao. Tu mediana es allá en mundial. Y es que esta generación vea que México es capaz de ganar un quinto partido. Llegar a un quinto partido. Repito. Que esta generación vea que México es capaz de llegar a un quinto partido. Repito. Que esta generación vea. Yo le he llegado a un quinto partido. Nadie se enteró que México 86 llegó a México a un quinto partido. Mucho de lo que no es aquí nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Yo no lo vio. La gente quiere ver eso. Entonces, si tu mediana es el mundial, ganar a la Alemania. Tienes que jugar a nivel mundial. Tú tienes que estar aquí sobrado. No a nivel con cacao. Sobrado. Que yo entiendo que aquí estamos superando. Que tenemos a Román Torres. Yo entiendo todo esto que vamos a pelear. Pero México debe entender que tu medida es que quedamos los campeones de con cacao. Eso ya no le da placer. Eso ya no lo llena. Eso ya no lo llena. Eso para ustedes es como una caricia falsa. Total. Y si ustedes me dicen que ustedes están felices de ganarle raguñando un empate aquí en Panamá. Y ustedes van a dormir en su cama felices. Tú me estás mintiendo, mexicano. Tú me veis. Y tú tienes que encaminarte. Porque acuérdate que tú tienes que verlo. Porque va a pasar el mundial. Y si tú no tienes la capacidad de mostrar a un man. Aunque le estás pagando un billete que te pueda accionar con lo que tenga. Y me va a decir que Namás puede jugar bonito con tres o cuatro jugadores. Tú me estás engañando, mexicano. Y me estás decepcionando como mexicano. Hugo Sánchez no permitiría eso. Jamás. Jamás. ¿Ah? Hugo Sánchez. Una vaina muy diferente. Y te voy a decir una anécdota. Cuando México casi regala la clasificación a Panamá. En realidad la regaló Panamá. ¿Se acuerdan? Terrible el Chepo de la Torre. Buen técnico en México. ¿No sí? Claro. Pero terrible con la selección. Trajeron al Midas. Al Rey Midas. Buscetich. A Víctor Manuel. Y le fue peor. Yo campeoro. Y trajeron a mi amigo. El Piojo. Del Tigre. Que no lo quieren. El Tigre, por cierto. Ya no lo quieren. Pero bueno. Y el Piojo. Hizo la más fácil. Hizo. Que venga la América. Ajá. Pero al final no recibieron el quinto partido. ¿Y cómo termina esa relación? Pegándole a la hija de... ¿Cómo es? Bartolini. ¿Cómo que se llama? Bartolini. Martinole. 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 Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.